¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El año pasado Sadie Singh causó sensación al protagonizar el cortometraje de Taylor Swift All Too Well. Sin embargo, ha sido hasta ahora que su amiga y compañera de reparto Millie Bobby Brown reveló su reacción al ver su actuación. Por eso y te presentamos Millie Bobby Brown revela su reacción al ver a Sadie Singh en All Too Well. Comencemos recordando que fue en noviembre cuando Taylor Swift emocionó a todos sus fans al lanzar la versión completa de su exitoso tema All Too Well, acompañado de un cortometraje protagonizado por Dylan O'Brien y Sadie Singh. Y a pesar de que la actriz tan solo tiene 19 años, se ha robado el corazón de sus fans con su papel de Max en Stranger Things. De hecho, fue durante una nueva entrevista con la revista Seventeen, donde Millie Bobby Brown fue cuestionada acerca de su reacción a la actuación de su amiga y compañera de reparto. La versión de 10 minutos de All Too Well cambió mi vida, simplemente me senté ahí y lloré, confesó Millie. Bobby también reconoció amar la música de Olivia Rodrigo, por lo que también fue cuestionada acerca de si le gustaría protagonizar algún videoclip de la intérprete de Happier. Voy a dejar que Olivia haga lo suyo y me voy a sentar. Me divierto mucho viendo sus videos y escuchando su música. Realmente no me involucro porque sé que ella es demasiado brillante, aseguró Millie. Aunque eso no evitó que revelara su canción favorita del álbum de Olivia. Me encanta One Step Forward, Three Steps Back. Me dan ganas de llorar cada vez que la escucho. Creo que mi novio me va a matar si lo escucho más cerca de él. Bromeó Millie. Por otro lado, Bobby está a punto de cumplir 18 años. Sin embargo, admitió que llegar a esa edad no la convierte en una persona mayor que no requiera de sus padres. Siento que 18 realmente no significa que soy una adulta. No creo que alguna vez seré adulta. Dependo mucho de mi familia para todo lo que hago. Una buena lección de vida que he aprendido es simplemente ser agradecida y entender de dónde vienes. Ayudar siempre a los demás y seguir creando cosas que hagan felices a las personas. Mi mayor propósito es simplemente promover constantemente la positividad y hacer sonreír a la gente. Reconoció Millie. Pero regresando con Sadie, parece ser que Millie Bobby Brown se siente muy orgullosa del trabajo de su amiga. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.